de la semana. Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Muy agradecidos nosotros también de tenerte porque son precisamente los temas que más le interesan a nuestra audiencia, que le preocupan en el día a día, y que además aunque parece mentira, son temas que que hay que actualizarse, ¿No? Porque si aplicamos la de las abuelitas, con todo respeto a las abuelitas, incluyendo a mi mamá, que luego se enoja cuando me refiero a ella, pues de repente las cosas cambian, ¿No? ¿No? Manejo de la fiebre, el dolor de cabeza de todos los papás. Así es, de hecho, es una de las motivos de consulta, los papás llegan muy estresados, ¿Qué tiene su bebé? Fiebre, fiebre. Entonces, una de las sugerencias que me gustaría hacer, ¿Qué podemos hacer en casa como papás? Mi bebé tiene fiebre, ¿Qué hago? Son las dos de la mañana, está empezando a llorar, está irritable, lo siento calientito. De inicio, siempre le aconsejamos un termómetro, entonces, colocamos el termómetro a nivel axilar, en los bebés podemos ponerlo a nivel rectal, pero no muchos papás se pueden animar, entonces, puede ser a nivel rectal, simplemente el bebé está llorando, se ve rojito, irritable, y con la mano, la mamá lo siente en la frente calientito, ¿Sabes qué? Tiene fiebre, yo no sé, pero como mamá, mi intuición nunca falla. ¿Qué hacemos? Siempre, lo de las abuelitas está súper bien porque funciona. Ajá, el baño, siempre hay que recurrir a un baño fresco, lo bañamos, le ponemos trapitos húmedos en la frente, y tener en casa tempran, siempre, para ese tamor, dos gotas por kilo, si mi bebé, por ejemplo, pesa siete kilos, le podemos dar catorce gotitas. Ok. Si pesa unos diez kilos, le damos veinte gotitas, lo que es un gotero. Ya con eso, estamos dando tiempo a que, pues, pasa la noche, mejor, podemos sacarlo a revisión con el médico. Ok. Normalmente, número uno, se complican las madrugadas, doctora. Siempre se me hace madrugadas. ¿Por qué las madrugadas? Es cuando está el niño hirviendo, no sé qué. Sí. Y entonces los padres ya no saben qué hacer, entonces siempre, notrín o el paracetamol. Es lo que iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el ibuprofeno y el paracetamol? Bueno, los bebés más chiquitos siempre recurrimos al paracetamol. Ok. El motrín ya menos, mayores de diez, de diez kilos, o sea, mayores de un año. Ok. Bueno, podemos usar el ibuprofeno. Ok. A mí me ha tocado fiebres que no ceden y que me han recetado, mezclale. O sea, pues, con cierta indicación. Es que pasó con el COVID. Es allá donde nos enfrentamos a una situación de que pasan dos horas, tres horas, está la fiebre elevada, sí teníamos que estar intercalando. Sí. O en el caso del dengue, que ahorita hay bastante dengue. Ay, a la hora del día está el dengue, qué bárbaro. Sí, entonces el dengue, pues, se caracteriza por la elevación de la temperatura cuarenta grados, o sea, de inicio cuarenta grados, y tenemos que hacer lo mismo, bañitos, bañitos húmedos en la frente, podemos dar el paracetamol, a las cuatro horas podemos intercalar, pues, el ibuprofeno. Ok. Pero esto no lo podemos hacer así. Recurrente. Recurrente. Sí, porque también se le puede esplomar, ¿no? Así es. Entonces, pero eso nos da tiempo a salir, llevarlo al médico y estar más tranquilos como papás. En lo que el médico se encarga de revisar, pues, hay alguna infección, ¿no? Seguramente. La elevación de la temperatura, o sea, la fiebre, nos está indicando, pues, que hay un proceso de respuesta por parte del organismo, porque eleva la temperatura corporal, porque el organismo está tratando de defenderse. Sí. Para elevar la temperatura y así, pues, atacar a los virus, bacterias, a los bichitos, ¿no? Sí. En general. Entonces, es normal, la temperatura es un mecanismo de defensa, o sea, no es mala. Sí, eso es bien importante saberlo y hasta platicárselo a los pequeños después de cierta edad, decirles, tu cuerpo está luchando contra un virus, o algo que no le gusta, y lo quiere hacer sentir incómodo, por eso eleva la temperatura. Ah, sí. Sin embargo, ¿cuánto nos tenemos que preocupar? Porque he escuchado que la febrícula, bueno, está a temperatura baja, o esto ya fue mucho, o hay picos que suben y bajan, ¿cuáles son algunas señales de alerta? Bueno, ya treinta y siete, ocho, ya estamos empezando a ver que nuestro bebé, o nuestro niño empieza a temblar. Irritable. Irritable, o me duele la cabeza, o me siento mal, cuando ya hablan, ya dicen eso. Entonces, es cuando empezamos a dar el bañito, tenemos este paracetamol, vamos viendo dónde te duele tu garganta, tu pancita, vamos a hacer una cita, y vamos para que te revisen. Bien. Y establecer bien el diagnóstico. Pero como papás en casa, es lo que podríamos hacer, no automedicar, solamente dar paracetamol, o una dosis ibuprofeno, en lo que nos da tiempo de prepararnos para. ¿Saben qué? Yo les voy a dar un consejo de mamá, ya, de gemelos, ya golpeada por la vida. Hay que tomar nota, porque de repente llegas a la consulta, pues, ¿y cuánto fue el más alto de temperatura? Pues, ¿cómo eran las tres de la mañana? ¿Qué será, doctor? Treinta y siete ocho, treinta y ocho y dos, o no sé, ¿no? O a qué horas fue, o cómo, entonces hay que tomar nota para llevar esta información que siempre le sirve mucho. Mucho. En cuánto tiempo se dio después de dar el paracetamol, también es algo que nos preguntan, y de repente no registramos porque estamos agobiados y cansados. También quiero una recomendación, ¿cuál es el mejor termómetro? Porque ahora hay muchas cosas, la tecnología, el de la frente, el de la oreja, digital, el tradicional, todo el mundo dice que el tradicional, pero a mí me cuesta tanto trabajo verle las letritas a las tres de la mañana el mercurio, así que, ¿qué recomienda, doctora Esther? Pues, bueno, el termómetro rectal es el que nos da una temperatura corporal central más precisa. Ok. Los demás son no tan precisos, pero sí nos orientan. El frontal, el óptico, pero nos dan una idea de que ya la temperatura, pues, ya no es de treinta y siete, ya no es treinta y seis cinco, sino ya es de treinta y ocho para arriba. Entonces, y clínicamente el paciente se ve diferente. Claro, es que cuando uno se siente mal, uno se siente mal y los niños también se les nota porque se tumban, de tener toda esa energía y eso, bueno. Y muy importante la hidratación. Ok. Hay que hidratar a los niños, este, darles suero oral, estarlos hidratando constantemente, darles el paracetamol, el ibuprofeno, un bañito fresco, los paños húmedos y a la consulta. Perfecto. Nos pregunta por acá, ¿el baño para bajar la temperatura tiene que ser con agua fría? No, tiene que ser una agüita templada. Templado. Sí. No caliente. No caliente. Pero no fría tampoco. No fría, no. Sí. No fría, no. Ok. Se va a poner más irritable el bebé o el niño, no van a, no va a querer. No, es que había una época en las que los metían en agua con hielos a las criaturas. No. Para bajar las temperaturas, porque sí es cierto que una temperatura sin control puede tener consecuencias graves. Sí, de hecho, pueden llegarse a presentar entre ciertas edades, cinco meses de edad, a cinco años de edad, los chiquitos pueden llegar a presentar el riesgo de crisis convulsivas febriles. Entonces, pues sí, nos vamos a llevar un gran susto con esto. O sea, los bebés empiezan a convulsionar. Claro. Precisamente por fiebre. Entonces, ¿Qué hacemos? Bañito, rápido, húmedo, toallitas húmedas en la en la frente, panacetamol, y con eso. Va a estar. Ay, tengo un una recomendación de mamá nutrióloga. Ándele. Seguramente la pediatra va a estar de acuerdo conmigo, pero los niños para la hidratación y para la fiebre, los bolis, son buenísimos. Ah. Sí. Hacer bolis de jamaica, de limón. Claro. De fruta fresca, los pones en bolsita, los metes a congelar, y se los das. Así que dos pajarazos de una pedrada. Ándale. Qué buen tip, Panchita. Qué buen tip. Hasta de suero oral puede ser. Puede ser de uva, juguito de uva, y también suero de uva. Claro. Podría ser. Claro. Muera, qué interesante. Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia en la temperatura cuando se necesita antibióticos? Es decir, cuando es una bacteria, o cuando es, porque luego va uno con el pediatra, es que es viral. Sí. Y dices tú. Ah, chido. Sí. No, no, lo que pasa es que la mayoría de las infecciones realmente sí son virus, y nos elevan la temperatura tremendo, los virus. Entonces, de inicio, así como que, híjole, dar antibiótico tampoco está bien. Sí. Porque estamos, la indicación de dar antibiótico es como muy precisa. Sí. Porque si no también dar por dar antibiótico, estamos barriendo toda la microbiota intestinal. Sí. Y este, o sea, tampoco está bien. Entonces, generalmente, lo que hacemos es analizar bien, ¿No? Revisar bien al bebé, al chiquito, ¿Sabes qué? Tienes un cuadro gripal, tienes el estornudo, tienes tu fiebre, malestar general, control térmico, con paracetamol, el motrín, o sea, el ibuprofeno, líquidos abundantes, una buena dieta con vitamina C, o vitamina C, damos también de esa manera. Claro. Y esperar veinticuatro horas, vamos, vigilando cómo va evolucionando el cuadro, muchas veces es necesario a veces dar un antiviral y tantal. Claro. No antibiótico de, ya, vamos a dar antibiótico, no es como muy recomendable. Perfecto, pues ahí está la sugerencia de la doctora Esther Carrasco, ella es pediatra en Hospitén, San José del Cabo, y de verdad, mis respetos para la profesión, se me hace una de las especialidades médicas hoy, que es el día del médico, por cierto, muchísimas felicidades, doctora, y a todos los doctores también de Hospitén, tanto en Cabo San Lucas como San José del Cabo, porque trabajar con niños, pues sí, efectivamente, da mucha satisfacción en muchos sentidos, pero también es de lo más difícil y vulnerable. Sí. Temas de comunicación, es difícil establecer la clínica, entonces, yo admiro mucho a los pediatras, que además, ya lo que callamos los pediatras, doctora, seguramente se levantan a las cinco de la mañana, a su rutina normal, y ya tienen varios mensajes todas las noches, porque es cuando uno se le complica la situación, ¿no? Sí, de hecho, sí, tenemos que tener como pediatra muy desarrollado el ojo clínico con los bebés, porque muchos, pues, obviamente no hablan. Ajá. Tenemos que entender que dónde está, de dónde viene el dolor, de dónde se está. Sí. Transmitiendo todo eso, ¿no? Y entender a los papás primarizos también que andan bien neuras, andamos, ¿verdad? Cuando son los principios. Sí. Los primeros andamos un poquito preocupados y demandamos muchísimo del pediatra en cuanto a tiempo, a mí me ha pasado platicar con amigas, cuando contaríamos chiquitos, de que es que le escribí al pediatra y no me contestó. ¿Y a qué hora le escribiste? A las dos de la mañana. No, pues es que sí, está. Pero bueno, si quiere conocer e ir a consulta con la doctora Esther Carrasco en Hospitén San José del Cabo, aproveche porque muy amablemente a los radio followers de Isabel y su café, la doctora Esther va a regalar cinco consultas pediátricas. Cinco consultas pediátricas a las primeras cinco personas que llamen Hospitén San José del Cabo y digan que lo escucharon Isabel y su café al seis veinticuatro uno cero cinco ochenta y cinco cincuenta seis veinticuatro uno cero cinco ochenta y cinco cincuenta. En otras ocasiones todo el equipo de pediatría de Hospitén que es bastante amplio han venido aquí al programa y nos han recordado todos los servicios que tienen en cuanto a pediatría, la atención urgencias, entonces que sepan que si requieren de atención inmediata siempre habrá un pediatra disponible en Hospitén. Y bueno, cinco consultas para conocer y trabajar y sobre todo que lleve el historial clínico de su pequeño con la doctora Esther Carrasco al seis veinticuatro uno cero cinco ochenta y cinco cincuenta. Son cinco consultas. Si usted no pudo apuntar el teléfono, le interesa esta consulta, no deje de mandarme también un WhatsApp a Isabel y su café, con gusto le damos los datos. Doctora Esther, ¿Algo que desea agregar? Muchísimas gracias y pues nuevamente felicidades a todos los médicos por su día, muchas gracias a las enfermeras de Hospitén que. También. Hoy muy lindas nos organizaron un desayuno bien rico. Ay, qué bien. Muchas gracias Jenny, la enfermera organizadora y todas las chicas que sin ellas pues. Oye, es parte fundamental del equipo y del éxito y la atención. Bastante. El equipo de enfermería también y qué lindo que consienten a todos los doctores. Sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias doctor Esther Carrasco, repito, Hospitén San José del Cabo seis veinticuatro uno cero cinco ochenta y cinco cincuenta uno cero cinco ochenta y cinco cincuenta o si lo prefiere en Cabo San Lucas seis veinticuatro catorce cinco sesenta cero cero. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres. Siempre contigo.